bienvenidos soy Tonium y volvemos a Brawtator el hermano patata o el hermano huevo porque para mí se sigue pareciendo más a un huevo que una patata vamos a hacer un par de run rápidas y a ver que desbloqueamos recordar que sólo he jugado un par de partiditas con lo cual aún soy un poco novato 50% de velocidad de ataque con armas sin arma empiezas con un puño vamos a probar este parece que le va a puñetazos sin arma y sin arma vale daño derribo este hace menos daño pero más derribo no al revés este hace más daño pero menos derribo y este hace menos daño pero más derribo 50% de velocidad de ataque con armas de clase 15% de agilidad menos 50 al alcance menos 50 al daño distancia no tengo muy claro cómo se juega con este hombre vamos a jugar con puños a ver qué pasa un huevo cabreado con dos puñetazos o con dos puños por daño hace al menos los bichos se los carga oleada completada queremos daño cuerpo a cuerpo agilidad esto es para esquivar si no recuerdo mal y daño cuerpo a cuerpo es lo único que hacemos ahora manos no queremos puños recuperación de ps perfecto daño de explosión nada nada un segundo vamos a repetir que esto es una costa nueva que he aprendido y le damos aquí arriba podemos repetir la tienda es decir que se recarga la tienda un puño perfecto lo compramos aparecen más árboles daño grupo a cuerpo tres crítico menos un ps máximo pues también daño cuerpo a cuerpo venga vamos con esto ahí el huevo cabreado del ojo morado con tres puñetazos pues al ver que era a base de puños pensaba que iba a ser más difícil a ver me tocan pero los mato sin problemas a ver estamos al principio también daño cuerpo a cuerpo velocidad de ataque suerte allá no puedo lo voy a bloquear y nos vamos oleada número 3 venga venid para acá venid para acá que estoy cabreado no puedo poner borrón que tengo la garganta jodida si estáis notando raro dale escaña brote y todo ya son demasiados golpes aún no sé si hay alguna diferencia entre coger yo a mano las cosas pero de sexto que vengan después al final solas pruebas de crítico de ser máximos daño cuerpo a cuerpo seguimos cogiendo daño cuerpo a cuerpo un puño más perfecto más suerte y se nos acabó el dinero o le ha dado número 4 y decía yo qué coño hacen estos parándose vale vale que disparan las balas lentas por la pantalla son mi peor enemigo en todos los juegos prefiero que vayan rápidas gusano cíclope más 12 por ciento daño menos 12 alcance creo que alcance con los puños no tenemos una mierda con lo cual más cuerpo a cuerpo suerte o peses máximos o velocidad velocidad una mano no otro puño perfecto invoca una torreta que dispara balas que causan 10 80 por ciento de daño de ingeniería que tengo 0 una roca un arma vamos a repetir la tienda un puño 2 perfecto y un puño 1 que me evoluciona un puño menos probabilidad de crítico menos probabilidad de crítico tengo 3 por ciento solo daño cuerpo a cuerpo tengo 9 bueno igualmente no puedo cogerlo voy a bloquearlo aquí tenemos al señor huevo cabreado dando puñetazos a todo adiestro y siniestro está curioso que aunque el dibujo sea muy sencillito tenemos al señor huevo hay cabreado todos los objetos que coge salen representados si os fijáis ahí en como en la cintura tiene las cosas que he cogido que no sé ni lo que son ahora viendo así el dibujo en pequeño es difícil el arbolito tú que dispara que para acá y tú también y tú oleada 5 completada seguimos velocidad daño cuerpo a cuerpo más daño cuerpo a cuerpo y otro puño más y esteroides daño menos menos 3% de velocidad de ataque a ver a ver velocidad de ataque estoy leyendo por la derecha tengo 10% solo una de momento no vamos a repetir la tienda otro puño perfecto suerte nos vamos ya voy con seis puños y algunos de nivel 2 vale estos vienen corriendo hacia mí oye pues de momento los puños van bien yo pensaba que iban a hacer poquito daño pero no están mal de momento dale escaña brote y todo se han cagado en tu familia rompe leer los ojos a base de puñetazos que mira como te han dejado el tuyo lo llevas hecho polvo la oleada 6 completada queremos suerte recolección velocidad de ataque velocidad de ataque queremos 5% de daño cada 5 segundos hasta final de la oleada menos 20 de daño la oleada son 30 40 con lo cual dan más de lo que quitan al principio empiezas pegando muy poco pero terminas pegando mucho este no está mal y este tampoco estaría mal regate crítico tengo tres solo recuperación de ps no lo llevo y daño cuerpo a cuerpo lo tengo bloqueado hace rato y no me acordaba lo voy a quitar que la verdad que crítico con los puños no sé si hay crítico a ver lo dice el puño crítico de uno y medio sí sí que crítico brava por el 4 por ciento más lo que tengo yo que son 37 por ciento no vamos a dejar los críticos aparte oleada número 7 ya parezco no sé qué parezco ya tengo barba y una especie de planta en la cabeza soy cuidado que esto se lanzan soy un engendro y ahora la verdad que los puñetazos pegan rápido no se pueden ni acercar vale hemos cogido dos cajas hemos subido de nivel vamos a darle caña que se acaba que se acaba 15% de experiencia menos alcance no quiero el alcance para nada recoger más 20 de alcance reciclar velocidad de ataque es el máximo velocidad de ataque daño cuerpo a cuerpo velocidad y menos alcance también viene bien atraer material 12% de daño menos alcance me vienen todos bien me llevo este y me llevo este y nos vamos oleada número 8 el vikingo del gorro de la plantita a ver esto vienen corriendo hacia ti necesitan más de un puñetazo con lo cual ahí está me dan si bien en directo me dan que me están dando mucho que esto era fácil no me hagáis no me hagáis retractar mis palabras claro es que ahora todos disparan o la mayoría arbolito dame un cactus bueno bueno no vamos tan mal pero necesitamos más pegada 35% de las arteriales a reciclar objetos no velocidad de ataque crítico daño elemental velocidad de ataque puños ígneos de latón es sin arma es de los que llevo daño 40 causa quemadura hostia pues son puños igual que estos voy a combinar uno de estos y voy a coger el puño ígneo 10 de daño velocidad de ataque no no quiero cogerlo agilidad armadura agilidad venga nos vamos con nuestros puños ígneos a ver hace más daño que los que tengo yo ahora y además si es un objetivo grande que no se muere de uno solo se va quemando no sé hasta qué punto es buena idea porque la idea es matarlos a la primera si aguantan más de un golpe es peligroso como estos a ver ahora con el puño ígneo se vuelen rápido a ver lo de quemarlos así así pero como hace tanto daño se mueren de un solo toque por cierto si cuando juego este juego es uno de los que juego con mando no hay muchos que juegue con mando con joystick pero si escuchas clic clic y clac clac es el mando aún no he tenido cojones a encontrar un filtro en el micro que quite el ruido del mando del micro y se escucha bastante es el máximo recuperación de ps no lo cogemos daño cuerpo a cuerpo recuperación de ps es velocidad necesito velocidad daño instancia recolección agilidad agilidad un puño acá salchicha asustada tu ataque cero 25 por primera de casar 1 por 3 daño por quemaduras no sé qué hacer robo de salud pues también repetimos la tienda un repeticiones gratis en la tienda materiales a coger una caja efecto quemadura se propaga repetimos otra vez aquí daño cuerpo a cuerpo más 6 perfecto y este es el máximo daño armadura velocidad está bueno pues también y me parece que tenemos todos los objetos podemos coger no sé si podemos coger más oleadas número 10 ya no se ve casi al señor huevo no se le ve ya perdón al señor patata brote y todo está lleno de objetos ya bueno de momento menos a estos gordos los podemos matar incluso yendo hacia ellos vamos bien vamos bien los gordos nos atraviesan no da tiempo a matarlos tengo que aprender a no decir las frases estas gafes vamos bien y de repente mueres empieza a volverse un poco caótico esto ok más daño a distancia a reciclar daño cuerpo a cuerpo 6 12 por ciento de daño tengo tanto por ciento de daño 10 con esto sería 22 daño 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 cuerpo a cuerpo 26 subiría bastante también pero esto es más que un 12 por ciento de lo que tengo ahora ahora tengo daño de cuerpo a cuerpo 26 un 12 por ciento serían como 3 y esto da 6 no no antebrazos marcante de recogida para que porque quiero recoger a para los cactus por ejemplo vale mira tienes con lo de los objetos vale en agilidad agilidad tus ataques son materiales venga me guardo el resto tengo que conseguir tengo que conseguir más puños de niveles tengo el nivel muy bajo de las armas y empiezan a ver los blindados estos no mueren de una estaría a ver bien cómo se quedan a ver si los veo de quemarse a mirar se parecía que se estaba quemando sí 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 mira se quema se quema venga brote y toque estamos en la oleada 11 solo aún falta mucho la saco que me mata que me matan déjate la saco tony un seguir con cuidado bueno oleada 11 vale en daño cuerpo a cuerpo y ser lanza llama cicatriz 15 por ciento la cicatriz tengo ya una la coger en efecto de quemadura se propaga a los enemigos cercanos eso no está mal aunque no quemó mucho aún pero hay otro daño puño inmeo perfecto voy a combinar uno de estos y cogemos otro puño inmeo y este nivel incluso más alto que los que tengo vamos a coger el cupón para que no la tienda sea más barata y seguimos ya tengo dos puños que queman venir aquí madafakas que brote y toque va a repartir he visto como se extiende el fuego cuidado con los que corren que esto sí que me da he visto que aquí nos están listos i veca y No sé qué ha sido ese ruido Uy, me han dado Bueno, me han dado, me he metido encima de él Oleado 12 Sanguijuela, rol de salud, recuperación Menos recolección, como no sé qué es recolección Me la llevo Torreta médica Molestar no molestará La distancia, alcance, agilidad, armadura, agilidad Puño, mío eres Puente de boxeo, más 3 de derribo No, no quiero derribo Repetimos la tienda 6 de distancia, me lo llevo Agilidad, me lo guardo Nos vamos Oleada número 13 Cambiamos de bichos Aquí vienen las babosas, caracol Con casco El casco será que son más duras, ¿no? Tienen más armadura Esa bala me la he comido Los que disparan son una mierda Tú, cúrame Vale, me ha curado Cada cuánto me cura Eh, pues cada bastante está bien No está mal Dale, caña, brotito, barbudo Parezco un viejo Ha empezado el brotito joven Y ahora soy un brotito que parece muy gallo Pero no es eso, es que soy un veterano de guerra Venga los arbolitos, los arbolitos Cuidado, cuidado El arbolito lo quiero Aquel también No me lo tengo para cogerlo Uno cuerpo a cuerpo No sé qué Sí, me lo llevo Pesos máximos 12 No está mal este Este es el arma de agilidad que me he guardado Daño de todos los tipos Pero Se limita a la vida máxima Si estuviera cerca de la oleada 20 o así Que creo que es la máxima Estaría bien Pero ahora mismo no Compramos esto Y 20 menos 6% de daño Vale, esto es para quedarte quieto No, ahora mismo no Pero necesito puños Necesito puños Otra torreta Me la llevo Necesito puños Vámonos Vale, hay un bicho gordo Este creo que curaba a ellos Fuera Vale, hay la torreta en cada lado Esto me mola Dale, caña, brote y todo Hostia, las balas verdes Esas pegó fuerte Bueno, Ferder no, las rojas No sé, hay unos que disparan por ahí Cúrame, cúrame, cúrame Cúrame, cúrame Cúrame, cúrame Ahí está Oye, las torretas son bien A ver Tú, el médico Fuera Tía, con los disparos Dejar de, dejar de amasallarme Cúrame, torretita Cuántos disparos hay aquí Pero qué es esto Oleada 14 completada Elefante bebé 20% casualidad Probabilidad de causar 2 De daño a un enemigo aleatorio Al coger un material Daño cuerpo a cuerpo Probabilidad de crítico Carbón Daño elemental Daño cuerpo a cuerpo Todo lo que sea daño cuerpo a cuerpo Me lo llevo Repetimos, tienda Un puño Me lo llevo Ya tengo puños A ver cómo están los puños Puño inneo 2 Puño normal Puño de latón 3 Puño 4 Puño 3 Puño 3 Vale Tengo un puño 0 o 1 20% de daño Más una armadura 2% de daño Al recibir daño Hasta el final De la oleada Es decir Contra menos Te toquen No A más te den Menos daño Haces Con lo malo que soy yo Este Ojos alienígenas Tiene buena pinta Dispara 6 ojos alienígenas Alrededor tuyo Cada 3 segundos Sí, sí A ver Si no salen los que disparan Es fácil Ese es el que dispara Oye, me lo he comido De pleno Me ha quitado un montón Vamos a ir moviéndonos Para los disparos Ya están disparando Como locos Tengo que matar a los que disparan Ah, que me matan Por hacer el idiota Por hacer el idiota No hay que meterse a saco Bueno, no ha estado mal No ha estado mal He desbloqueado O sea, ir con puños es curioso Es tope de extraño No está mal No está mal He desbloqueado He desbloqueado un tal Polifacético 20% de daño Puedes usar hasta 12 armas 12 armas a la vez Menos 5% de daño Por cada arma que tengas Ah Fantasma 10 de daño con armas de clase etérea Que no sé cuáles son Nueva partida Vamos a hacer una segunda partida O sea, una segunda run Con Otro personaje Loco 100% de alcance No, más 100 de alcance Con armas de clase precisa Velocidad de ataque Y empiezas con un cuchillo Menos agilidad Menos 10 años de distancia Curioso Mucha velocidad de ataque Mucho alcance Pero me quitan daño a distancia Vale, este es de pistola Y con alcance Modificador de 50% No puedes usar las armas De cuerpo a cuerpo Empiezas con una pistola Daño a distancia Modificaciones Aumentan en 50% Vale, vamos a pistolas Hemos ido a puños Ahora vamos a pistolas Empezamos con Una ballesta 13 30 Crítico por 2 Recarga 2 5 Me gustaría que pusieran los DPS Es decir, el daño por segundo Porque hay tiempos de recarga Tiempo de crítico Tiempo de daño Y estaría bien verlo Trituradora Proyectiles explosivos No lo tengo muy claro Voy a coger la trituradora Llevo una pistola normal Y una trituradora La trituradora es como una especie de escopeta Ya que lento se va al principio Es raro Alcance ya tengo un montón Bueno, tengo 60 Agilidad Este es el que tenía la agilidad No, no hay ninguno que tenga negativo Lo tengo todo a cero Y alcance 60 Vale, vamos a hacer robo de salud Pistola láser Todo lo que sean pistolas Más para dentro Armadura ingeniería Causar 1% de daño enemigo aleatorio al morir otro 15% probabilidad de causar 1 De daño a un enemigo aleatorio al morir otro Me lo llevo Es curioso Es decir Cuando muere un enemigo Otro enemigo puede recibir 1 de daño Estoy intentando verlo Pero es difícil Sigo sin saber si coger esto yo O dejar que vengan al final Nada de diferente Vale, necesito velocidad Que se mueve muy lento Trituradora me la llevo Shuriken También es preciso No, pero es general De los precisos Velocidad de ataque Recuperación Velocidad de ataque Me lo guardo Seguimos Oleada número 3 Llevo 4 pistolas Y mi señor huevo O señor potato Esto me extraña Ya aparecen dos caras de Batman Las armas disparan muy lento Hay que tener cuidado Aunque la trituradora hace daño de área Si los voy acumulando Así dando vueltas La trituradora se encarga de ellos Agilidad PS Recuperación Suerte Agilidad Subfusil No No voy a coger Subfusil Hago hirviendo Daño elemental Daño a distancia Menos 5 de alcance Velocidad de ataque Me lo llevo Y repetimos la tienda Otra trituradora Me la llevo Cojo la dinamita Ya que estoy usando Trituradoras Que hacen daño De explosión Y la torreta Pues La voy a guardar Venga A venir aquí Aliens Os voy a partir el culo Broteito Protegerá la tierra Vale De momento Parece que voy bien De daño Recuperas un PS Con consumibles Recogemos PS máximos Alcance Más 30 de alcance Tengo 90 ya No Velocidad de ataque Que son muy lentas Otra torreta Ah Es la que tenía antes Vale Me la cojo Robo de salud Tengo uno solo Un por ciento Varita Precisa Medieval Repetimos Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo A siete de daño Venga Vamos con esto La descaña Broteito Han insultado A tu familia Se están quedando Con tu barrio Es verdad Es verdad Que tenía una torreta Que disparaba A ver No la veo disparar Sí que dispara No hace una mierda Pero dispara Está bien Ahí está Ahí está el objetito Armadura menos velocidad No Reciclar Suerte Velocidad de ataque Subfusil tres No lo estoy cogiendo Todo el rato No quiero subfusil Quiero trituradoras Precio de objetos Lo bajo Escopeta Repetir Ahí está Trituradora Pistola láser También tengo Y pistola normal Quince de daño Quiero ver esto Quince de por ciento De daño De perforación Menos dos por la día No puede ser superior Al daño base Y el daño base Bloqueamos para el siguiente Daño de perforación Me mola Venid aquí aliens La verdad es que Con tanto alcance No nos ven Y aparecen en la pantalla La diferencia De ir a daño a distancia Con los puños de antes Daño cuerpo a cuerpo Es que los aliens Que dispara Los que lanzan las bolitas No les doy tiempo A lanzarlas Al matarlos a distancia No tienen tiempo Para lanzar Para disparar ellos Eso es una buena ventaja Velocidad de ataque El daño de perforación Me lo llevo Tus ataques Cielo un 25% Debe causar Un daño Por quemadura Repeticiones gratis En la tienda Me la llevo Repetimos Ya que es gratis Aparecen más árboles Vale Me guardo este de suerte Me guardo No, este solo es uno Vamos Oleada número 7 Y seguimos Para bingo Mira la torretilla Y disparando Como una loca Ahí está bien Parece que lo de la velocidad De ataque Le afecta a ella también Porque ahora dispara Más rápido Que me atraviesan Que me atraviesan Esos que corren Mira Hay que tener cuidado Y si los voy apelotonando Haciendo una bola La trituradora Les pega una buena hostia Ahí abajo Ha muerto un grupo De 10 por lo menos Guantes de boxeo Tres derribos Reciclar Daño Corpo Cubro Suerte Problema de crítico Recuperación DPS O recuperación DPS Velocidad Sí Velocidad Taser Trituradora Me la llevo Taser Taser No Suerte Menos 2% De daño Me lo llevo Repetimos la tienda 5 PS máximo Recuperación de PS Tengo 15 PS máximo Tengo que subirlo Ya Atraer material Reciclar Y no sé qué Repetir Pistola Trituradora Me la llevo Velocidad Y menos alcance Alcance Tengo 100 Quiero velocidad El mono No está mal Pero nos vamos Míralo Parezco una decesión Ya Con un gorrito De niño No sé si es un gorrito De niño No Un gorrito De colores Una máscara Media cara Quemada Hola Este me ha atravesado Del todo Pensaba que lo mataba Vale Necesito daño Los grandes Necesitan como 4 o 5 disparos Y eso no puede ser Necesito más daño Que no se mueren los grandes Y eso va a ser un problema En breve Oleada 8 Completada PS máximos Si Necesito vida Estatua 25 velocidad De ataque Al no moverte 10 de velocidad No Perforación Lo llevo Objeto Pese máximo Daño Cualco a cuerpo No Repetimos Que es gratis Armadura Crítico Repetimos Pistola Tengo una pistola De nivel 0 Esta es de nivel 0 No es pistola De nivel 2 A la trituradora Si me la llevo seguro Aquí A ver Que pasa Si cojo la pistola No puedo Vale Que puedo combinar Dos trituradoras Y me llevo la pistolita Y nos vamos Venga Aliens Os voy a partir El culo Otra vez Vamos bien Vamos bien Mientras no salgan Los grandes Ahí están los grandes Me siguen costando Matarlos Tengo que coger Más daño Si le pilla La explosión Se los carga Bastante bien Pero Solo la mitad De mis pistolas Hace explosión Un montón De cactus Oleada 9 Completada Berserk De goma Alcance Y velocidad Si me lo llevo Quiero Daño Quiero Velocidad De ataque Crítico Crítico Recopulación Elemental Recopulación De ps Es en máximos Me lo llevo Repetimos La tienda Dos de daño De distancia Diez de velocidad De ataque Menos Diez por ciento De daño Tanto por ciento De daño Lo tengo En siete Daño De distancia Lo tengo En menos uno Que coño Estoy cogiendo Yo Lo estoy Haciendo al revés O algo así No Menos dos De daño De dos De daño Dos de daño De distancia A ver De distancia Lo tengo En menos uno El tanto por ciento De daño En general Lo tengo En siete Tengo que subir El daño Y estoy Haciéndolo Al revés Se parece La torreta médica Me la llevo Siete por ciento De daño Menos dos Peces Me la llevo Voy a repetir Otra vez Torreta incendiaria Dispara llamas Que pueden causar Cinco por cinco De daño Por quemadura Me la llevo Todo lo que haga daño Me lo llevo Alcance Tengo bastante Ya A ver Seguimos Tengo que hacer No puedo ir aquí Sí Aquí Tanto por ciento De daño Catorce Daño De distancia Menos uno Esto lo tengo Que subir Ya Pero ya Ole Edad Número diez Aquí están Mis tres Torretas Tengo Torretas De todos los Tipos El grande No se muere Lo grande Le cuesta un montón Mira 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 Aguantan dos Ráfagas enteras De las mías Los grandes Tengo problemas Intentaré No se que es Esa cosa azul Ah La torreta De las llamas Vale Vale Haciendo una cosa Azul rara Intentaré No arrinconarme Mucho Los que los grandes Me están dando Por suco Por culo Por saco Como queráis Decirlo Torretas Médicas Cúrame Vale Ya estoy curando Tengo problemas De daño Necesito Daño Daño A distancia Este 15% 15% De experiencia Me lo llevo Es el máximo 31 Recuperación 4 Me lo llevo Repetimos la tienda Pistola Láser Tengo una No Me la llevo Recolección Menos 5% De enemigos Más 5 De recolección Menos 5% Esto es bueno ¿No? Repetimos otra vez Trituradora 2 Me la llevo Puedo cogerla Sí Y la pistola También La bloqueo Venga Aquí El adefesio Mi personaje Está irreconocible Ya Tiene tantas cosas Encima Que ya No se ve La superficie Blanca Estos blindados Tengo que tener Cuidado Venga Torreta De las llamas Quemados A todos Estas torretas Si que parecen Funcionar Y no Las de los Iris Newdown Ignoran A los bichos Estas disparan A todos Sin tener Preferencias 3 62 Más 62 Tengo que ver La diferencia Entre dejar Que se recojan Solos Y los que cojo Yo Crítico Agilidad Menos 15 De alcance En la agilidad Me viene bien Daño Daño Más 5% Enemigos Más 5% De daño Más 2 veces Máximos Se han trabajado Al menos 5 No En velocidad Pístola Trituradora Ahí está subiendo El daño 12% De daño Menos alcance Me lo llevo También Y a recolección Y armadura Me la llevo También Armadura Tengo ya Menos 2 Pístola médica No tengo Ninguna No Robo de salud 46% Pues no está mal Daño elemental Pesos máximos Daño Armadura Y velocidad Y quita crítico Y el crítico Lo tengo A 5 Me la llevo Yo lo vi cogiendo Todo Me arrepentiré Seguramente Pero aunque no lo parezca Tengo Una táctica Al coger los objetos Es buena Es mala No lo sé A ver Bueno Los grandes Ya empiezan a morirse Al menos A la primera ráfaga De balas Que eso ya es mejor Que antes Uy, uy Qué mal No lo he visto Ahí en medio Tengo un montón De cactus Pues hay emergencias Dale Es caña Bruta Y todo Oleada 12 Pesos máximos Menos agilidad Agilidad Como la tengo 8% No Crítico Suerte Pesos máximos Pesos máximos Subfusil No Puerco spin Daño Repetir Escopeta De doble cañón Tiene buena pinta Pruebas de crítico Armadura Daño De distancia No Cicatriz Menos 8 Al alcance Me la llevo Lanzacohetes No Pesada Y explosiva No sé Si llevármelo Creo que sí Voy a mezclar La pistola Voy a llevarme El lanzacohetes A ver Qué hace Esto Seguimos No consigo Ver El cohete Vale Explota Pero no tengo Muy claro Si explota Bien Supongo Que si agrupo Los enemigos En bolas A ver Si voy Haciendo Una bolita Ahí en medio El lanzacohete Me hará Mataña Ya los Grandes Tienen Casco Y aguantan Mucho Vale Mandado No sé si Lo he visto A ver Torretas Qué malos A todos Son todos Tuyos Un bloqueo Que me ha metido Ese Olíada 13 Suerte Menos 12 Daño No Lo siento Más 12% De daño Me lo llevo Pistola No tengo Donde ponerla Te voy Aterrorizada Más 4 De suerte Velocidad Daño Daño Crítico 10% Armadura Menos 1 Que la armadura La tengo Destrozada También Por eso Me hacen Tanto daño Al tocarme Repetimos Lanza Cohetes 3 3 3 3 2 Una trituradora Voy a vender Sí Voy a vender O reciclar Esta trituradora Voy a coger El lanzacohetes 3 La mira 25 de alcance Tengo un montón De alcance No Ah no Tengo 46 Ha bajado un montón Más 2 De daño Menos 7 Velocidad de ataque Velocidad de ataque Tengo 50 Venga Lo cogemos Y a ver Que pasa 2 lanzacohetes Ya tengo 4 armas Que hacen daño Explosivo Bueno De momento No está mal La cosa No hay los grandes Que vienen corriendo ¿Quién me ha dado? No he visto ¿Quién ha sido? ¿Quién me ha tocado? Habrán sido los disparos Esos que ni no se miran Uy Menos como yo Solo los disparos Vale El lanzacohetes Si pilla a uno De los grandes Lo vaporiza Pero tiene que pillarlo A él solito Vale Vale, va bien Va bien El daño explosivo Daño elemental Ese es máximo No tengo daño elemental Creo Velocidad de ataque Alcánter 15% Velocidad de ataque Tengo 43 Velocidad de ataque Lanza llamas Elemental No Es daño elemental No tengo nada No Cero Daño elemental Cero Repetimos Capucha De retromation ¿Qué es esto? Único 2% De velocidad de ataque Por cada 1% De agilidad Que tengas Y ahora mismo De agilidad Tengo 8 O sea 16% De ataque Y me da Más 10 De agilidad Me quita 50 De alcance Que tengo 71 Ah Voy a cogerlo Pero me tendré Que poner A coger Alcance Porque me voy a quedar Muy bajo De alcance Alcance De recogida Lo cojo Repetimos La tienda El tío Cacha Daño Daño Cuerpo Cuerpo Reconección Recuperación De PS Aparecen Más árboles Más árboles Nos vamos Oleada Número 15 Ahora tengo Muy poco Alcance Que en verdad No sé muy bien Qué significa Porque pensaba Que era Que disparaba O que para disparar Los enemigos Tenían que estar Más cerca Pero no veo Mucha diferencia Joder Vaya Este mal De ti La explosión No me hace daño A mí No La descaña Brote Y todo Los aliados Nos invaden Tú vas a ser El salvador De la tierra Oleada Quinte Superada Los árboles Mueren De un golpe Pues vale Robo de salud Menos dos Recolección Tanto por ciento De salud Tengo uno Y recolección Que aún no sé Lo que es Treinta Cogeremos Más dieciséis Por ciento De daño Mío Quemadura Minas Tal Repetimos Lanzacohetes Tres Si lo cojo Se mezcla Con el que tengo Sí Y la pistola Dos No Esta no se mezcla Pistola Tres Trituradora Pistola láser Pues no Sigamos Este otra vez La ciberbola Voy a cogerla Ah El alcance 20 de alcance Me viene perfecto Y voy a bloquear La ciberbola También tenía que haber cogido El patito Que daba suerte Pero bueno Dale Es caña Broteito ¿Ves? Si salen Apecotonados Y no vienen Corriendo Hacia mí Los explosivos Los destrozan Es el nuevo ¿Qué hace este? Parecía que tenía El cerebro al aire Con la pista No sé qué hace Vale Ahí están los que corren Tengo que tener cuidado Armadura Armadura Tengo menos uno No, con esto estaría en positivo Otra vez Mío Otra vez La ciberbola Me la llevo Ya va por 3 15% de cazar 3 De daño Un enemigo aleatorio Lanzacohetes 2 Lo cojo también Perfecto Repetimos Cañón de cristal Más 25 de daño Menos 3 de armadura Más 25 de daño Ahora que haya puesto La armadura en positivo La voy a joder otra vez Cañón de cristal Armadura menos uno Otra vez Sigamos Tengo alas Tengo ya no sé No se ve el personaje Tengo demasiadas cosas encima Ese de ahí Este que hace No sé lo que hace Ese que parece que tiene El cerebro a la vista Me vi moviendo Para ver si aparecen árboles De momento De daño Vamos más o menos bien No es una pasada Pero los dichos mueren rápido El problema serán Los que corren Que resisten Más de un disparo Esos por aquí No hay En esta parte En esta pantalla De momento Arbolitos Vale Olea 17 Invoca un robot Que ralentiza A los enemigos cercanos Es gratis Es gratis Pese máximo Daño grupo a cuerpo Pese máximo 149 Velocidad de ataque Velocidad de ataque Pistola 2 Sigo sin tener una pistola 2 Ah, los ojos alienígenas Esto no lo había cogido No, era en la otra partida Eh, espera, espera Daño explosión Mío Y los ojos alienígenas También Repetimos Lanza cohetes 4 Lo bloqueo Al siguiente 15% de probabilidades De atraer un material En cuanto lo suelta El enemigo Vale No sé muy bien Para qué sirve Pero me lo llevo Sigamos Vale Tengo el robot Tanto al lado Que ralentiza Los enemigos Esos contra los grandes Me va a ir muy bien Porque los ralentiza Montones Viviendo Pero del 15% de probabilidad De atraer los materiales No lo veo No Veo que algunos vienen Pero es porque está cerca No veo que venga al sol Dale Es caña Brote Han insultado a tu familia Se quieren quedar Con tu novia Los aliens Tienen que morir Daño elemental Agilidad No Reciclar A ver Pistola Lanza cohetes 4 Aún no tengo Sigue bloqueado Vale Recargamos Más una repetición Gratis No Ya tengo una Trituradora Esta la veo Ah no puedo cogerla Es de nivel 1 Otra torreta Agilidad Agilidad Menos 1 de armadura No Necesito armadura Venga Vámonos con esto A la siguiente Cogemos el lanzacohete salvaje Dale Calla Brote Mira 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 De momento Si no salen Los blindados Que corren Podemos quedar Va bien Va bien La cosa Eso Eso Lo he visto Lo he matado Antes de que corran Pero eran esos Para mi Esos son los peligrosos Ahora mismo Los grandes con casco Ese que salen Encima mío Eh Mata rincones Vamos 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 Bien Vamos Bien Se mueren Rápido Dale Escaña Hay una burrada De cactus En pantalla Cuerpo a cuerpo Fuera Daño Velocidad de ataque Daño 87% Velocidad de ataque 109 Es el máximo 50 Voy a coger Pesos máximos Ya puedo coger El lanzacohetes De nivel 4 No Este es de nivel 4 También No No se puede Encombinar No hay un nivel 5 Si Ahí pone Nivel 5 Explosiva 4 Pesada 2 Hostia No entiendo eso Pesada 2 Explosiva 4 A ver Que tengo Que sea una mierda No No me deja combinarlo Pues voy a vender ¿Qué hace? La pistola láser Diferente a la pistola 168 Robo de salud 2 67 Recarga 0.48 Recarga 0.90 Y algo Vale Este hace un montón De daño Pero tarda más En disparar Esto no perfora Y esto sí Crítico 2 4 No lo tengo muy claro Derribo 15 Voy a vender La pistola láser Y cogemos El lanzacohetes Que no sé Por qué No me deja combinarlo Si ahora Intento combinarlo No No me deja Ey 25 tamaños De la explosión No lo haya visto Fuera O sea Fuera mío Lanza llamas Engranaje Detector Daño a distancia Velocidad de ataque Menos 10 de daño Nada Nos vamos Hostia Eso es un jefe Me están dando Los agujeros Esos ¿Qué difícil es esto? ¿Dónde vas? Soy idiota Por perseguir al jefe Ya lo tenía Soy tonto Volteadamente hay jefe No sé si esto sigue después Pero prácticamente Ya tenía el jefe ese No iba mal Tenía que haber Que soy tontito Por haberlo perseguido Para ponerme nervioso Bueno Bueno pues ya hemos hecho Un par de runs Una cuerpo a cuerpo Y otra a distancia El juego Va mejorando A ver Que hemos desbloqueado Salvaje 25 de robo de salud Con armas de clase Primitiva Empieza con un palo Y menos 3 daño Cropo al cuerpo Es curioso No puede usar Armas de categoría Superior a 2 Tío que raro Supongo Que será como El Vampire Survivor Que cada personaje Tiene como sus retos Aquí hay un progreso Que no te deja ver nada Pero aquí Cada personaje Tendrá alguna cosa ¿Ves eso que pone Records a la derecha? Supongo Que hay cosas Que te desbloquearán Objetos O lo que sea Tengo un montón De personajes Bueno Ya lo iremos probando En otras partidas Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Una partida Randonada Bruteito De vez en cuando Hay que darle Este tipo de juegos Así para relajarse No todo puede ser Survival salvajes Ni horas de farmeo Hemos dado Al Brow Egg Al Brow Huevo Hermano Huevo Lo siento Pero si es que Porque dicen Que es una patata Es blanco Lo podrían haber pintado Un poco más Estilo patata ¿No? Un poco raro Espero que os haya gustado Muchas gracias Por estar aquí Ya sabéis Un botón Me gusta Un comentario Una suscripción Al canal Si aún no estáis Suscritos Cualquier cosa Me ayuda mucho Ya lo sabéis Gracias Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!